Amigos de Notro Prisma, continuamos aquí desde Latino Rock en este evento con Zopilot, no es Zopilot, es Zopilot, como si fuera es Drújula, acentuado, y con Akasha que va a ser la banda pues estelar del día de hoy. Hablando de Akasha nos encontramos con uno de sus guitarristas, que bueno, yo creo que nadie lo conoce por su nombre, pero si por Bob, ese si, ese si. Te saludamos Bob y gracias por atendernos, que tal? Pura vida, muchísimas gracias por venir y por el apoyo, más bien. Ok, mucho gusto, contémosle a la gente que no vino, que lo va a ver en imágenes, pero que es lo que vamos a tener hoy acá, en este Latino Rock. Bueno, hoy el concierto es, va a abrir la banda Zopilot, Zopilot son un grupo bastante nuevo, son muy jóvenes, están comenzando todavía y a mi me recuerdan mucho, tal vez a lo que éramos nosotros, Akasha hace 6 años, y nosotros grupos en ese momento, que eran los que estaban chiveando bastante, Gandhi, Evolución, más adelante grupos como Lepop, y en ese tiempo antes Sintagma también, nos extendieron la mano y nos pusieron a abrir los chivos de ellos, para ayudarnos a recoger público, y nosotros es lo que estamos tratando de ayudar con esta gente de Zopilot, los demás son, tal vez no tan conocidos, son nuevos, pero tienen una propuesta muy interesante, y es la idea de haberlos puesto a abrir, y luego Akasha, nosotros vamos a estar presentando hoy absolutamente todo el repertorio que tenemos, básicamente, vamos a estar tocando scriptar en el disco completo, y vamos a estar estrenando 6 temas que vienen, que es básicamente la mitad del segundo disco, va a estrenarse hoy, y por eso es que es una fecha que consideramos importante. ¿Qué ha pasado con ese segundo disco, Bob? Porque hace tiempito está la preproducción, está los temas, pero hay falta, hay falta algo, ¿no? Sí, no, ese nos ha tomado tiempo, imagínense que para hacer un disco de 12 piezas, primero se necesitan maquetas, entonces uno compone con el grupo, se junta y todo, nosotros tenemos ahorita más de 30 maquetas, de las cuales estamos haciendo la preselección, para saber qué valen 12 zonas que vamos a grabar en el disco, de hecho esa es la idea de empezar a estrenarlas en vivo, es darle un voto al público, decirle al público, bueno, a ver, para ver cuáles son las que más les gustan, y esas son las que van a venir en el disco, básicamente, eso es lo que estamos ahora. Ahorita llevamos un año y medio, dos años casi componiendo, y hemos compuesto esos 30 temas, los hemos trabajado a más no poder, toda la preproducción, ya ese proceso se inició, y lo que falta ahora es la opinión del público, a ver por dónde agarra. ¿Qué ha pasado con el DVD también, que es otro de las cosas que está pendiente? El DVD ahora sí, el DVD ya se mandó a prensar, el DVD trae un concierto en vivo, trae tres videos, el de Carta Marcadas, el de Descriptar, y uno que estamos por estrenar de Palacio de Cristal, trae un documental del making of, digamos, del video de Descriptar, otro del making of del disco de Descriptar, y un documental pequeño de la gira que hicimos en Estados Unidos para ayudar a informar tal vez a todo el mundo lo que fue eso, porque aquí la gente, para que vean lo que vivimos allá y cómo reacciona la gente afuera, también a la música nacional, que es muy importante. Ok, mucho trabajo entonces, Bob, para Cacha en estos meses que vienen, tal vez por eso estaban calladitos del escenario, han tocado poco, pero mucho trabajo, ¿cierto? Exacto, sí, ahorita llevamos seis meses básicamente completamente callados, hemos tocado dos conciertos solamente en Semana U para la UCR, y tocamos aquí mismo en el Latino Rock con Kurt Dyer y con Le Poppe el 5 de... ¿Qué estuvimos? El 12 de enero, sí, ¿se acuerda? Para beneficio del terremoto, un chivo que nos fue muy bien, y pudimos hacer una donación muy importante, pero todo el año nos hemos mantenido callados porque estamos concentrados completamente en trabajar todo el material nuevo, y ya llegamos al punto donde queremos exponerlo, a ver qué piensan. Ok, perfecto. Bob, estamos a punto de llegar a nuestro sexto aniversario del programa En Otro Prisma, me gustaría tu opinión como músico nacional, ¿qué te parece? Me parece, May, honestamente que hay pocos, si es que hay algún programa, que le den tanto apoyo y énfasis a la música nacional y al arte nacional en general como ustedes, May, y yo creo que todos los grupos nacionales deberían de tomar eso en cuenta y devolverles el apoyo que ustedes nos dan a nosotros porque, mal que bien, la música nacional, por más que hayan grupos, May, grupos buenos y que hayan muchísimos y todo, si la gente no se entera de los grupos que hay, los grupos no pueden vivir nosotros, si la gente no viene hoy a escucharnos, no podemos hacer chivos y no podemos seguir tocando, y la gente como ustedes son las que ayudan a que nosotros podamos hacer eso, May. Entonces, más bien nosotros les debemos a ustedes, May, tanto, May, por el trabajo que han hecho y todo, May, para el que quiera saber de Akasha, los contactos virtuales que ahora son básicos. Sí, bueno, la página de Akasha es akasharock.com, Akasha se escribe A-K-A-S-H-A, akasharock.com es la página y el myspace es myspace.com slash Akasha, si están en la página para los que quieren curiosar de todas formas. Perfecto, Bob, muchísimas gracias y nos vemos al ratito aquí en la tarima. Perfecto, muchísimas gracias por el apoyo, en serio, y por venir, May, muchísimas gracias. Buena nota, y ya ahora que Bob habló de internet, le recordamos que nos pueden visitar a nosotros, de hecho, ya esto pronto va a estar en YouTube para que lo vean, yo creo que ya mañana, para los que ven esto, será después, pero ya, para el que lo quiera ver, actualizamos rapidito. www.youtube.com barra inclinada en otro prisma, myspace.com barra inclinada en otro prisma, en otro prisma punto hi-fi punto com, y también Facebook tenemos para en otro prisma. Continuamos desde Latino Rock, Zopilot y Akasha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!